apasionado y apasionado de la guitarra bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal de youtube soy carlos váquez de la guitarra española y en el vídeo de hoy te voy a mostrar dos guitarras cada una de una marca son de la gama económica de la guitarra flamenca dentro de las guitarras flamenca son las más baratas que existen y te las voy a enseñar voy a comparar entre las dos para que tú veas cuál es la que a ti más te gusta y la que a ti más te convence con dos guitarras como te digo de una es la mira triana y la otra es la josé gómez la f 80 las dos llevan tapa laminada de pino de abeto ahora te la voy a enseñar las voy a probar vamos a escuchar cómo suena cada una y en fin todas las cosillas los detallillos para decidirse por una o por otra porque realmente la diferencia del precio es mínima más o menos unos 15 euros pero sí que es verdad que en cuanto a cada guitarra yo sí que encuentro algunas diferencias interesantes y nada que ya te aquí en este vídeo que te la voy a enseñar las voy a tocar y al final del vídeo pues me despido y hasta el próximo vídeo vamos a empezar por la admira triana vale como te decía ésta lleva la tapa de abeto igual que la otra y los aros y el fondo son de arce vale está una guitarra de la marca admira es el modelo triana uno de los detalles que más me gusta en su clavijero está muy chulo muy muy bonito y la verdad que el sonido está bastante en condiciones vale para ser una guitarra flamenca de principiante pues podemos decir que que está bastante bien su sonido es para mi gusto es un poco oscuro lo veo un poco oscuro el sonido en cuanto al volumen la verdad que no está mal hay que tener en cuenta que estamos hablando de una guitarra de la gama económica y es bastante cómoda se toca muy bien y no trae golpeador lo trae opcional o sea cuando tú compras la guitarra la triana te trae los golpeadores por separado en la parte de abajo y la parte de arriba y tú se los colocas si quieres y si no pues las dejas así vale el mástil es un pelín grueso hay guitarras con el mástil evidentemente mucho más estrechito no es que sea incómodo pero sí que es un poco grueso la caja de resonancia a diferencia de la f 80 esta es más estrecha pero no no llega a ser el estrecho de la guitarra estas que hay de de caja estrecha un poco más estrecha pero no como esas que te comento de aspectos bonitas muy bonita para esta guitarra un poco más que decirte de la fiesta y admira triana vamos por los jóvenes y esta es la josé gómez modelo f80 esta para mi gusto tiene un sonido más flamenco más potente tiene bastante más brillo que el sonido de la admira triana es también muy cómoda y el máctil quizá lo tenga un poco más estrecho que la admira triana el clavijero dorado con las clavillas en blanca también es un clavijero muy bonito esta sí que trae el golpeado puesto como te decía la tapa es laminada de abeto los aros y el fondo son de psicomoro y los ribetes trae sus ribetes tanto en aros como como en la tapa en el fondo y la verdad que en colorcito verde le da un aspecto muy muy bonito la guitarra te digo trae los golpeadores puestos y ésta tiene un detalle que el alma se puede ajustar la admira triana no lo tiene y como te decía la caja aparentemente da la sensación de que ésta tiene la caja más estrecha puede ser que sí un pelín después la mido y salimos de duda otro detalle que me estoy dando cuenta ahora ésta trae el puente en acabado brillo que la admira triana no lo tiene lo tiene en acabado satinado ponte los auriculares para apreciar la diferencia de sonido que se escucha mucho mejor suscríbete que dale a suscribirse chiquillo que trabajo te cuesta mi opinión teniendo en cuenta que estamos hablando de una diferencia de 15 euros que vale más la jose gómez que por cierto si quieres comprar cualquiera de estas dos guitarras pues lo puedes hacer emitiendo online en la guitarra española punto es quieres un descuentito al comprar una guitarra pues me lo pide vale un código de descuento hay que decir que las dos guitarras suenan bastante bien pero ésta tiene un sonido más potente y como que más flamenco que la admira triana por lo tanto por 15 euros yo me decantaría por la josé gómez que no pues la admira triana es una bastante buena opción y i y i i i i i i i a la gente que lo dicho jose gómez y admira triana tú ya decides yo aquí te aporto todo lo que sé y probando las dos me quedo con la jose y y y y y y